Muy bien, estamos acá con Leo Vanda, vamos a empezar pues el capítulo tres, acá en Exponiendo Docentes, donde vamos a conocer los docentes de este medio preuniversitario de acá de la ciudad de Trujillo. Leo Vanda es de acá de Trujillo, también enseño en otros lados, ya vamos a saber sobre ello, dónde enseña, qué curso enseña también, y pues en esta primera parte quiero que te presentes con toda la comunidad, tu nombre, yo sé que por ahí, esta era por una pregunta picante, pero tu verdadero nombre no conocemos, y no creo que lo conozcamos tampoco en este video. Entonces, quisiera que te presentes y que te des a conocer pues a toda la comunidad. Muy bien, antes que nada, muy buenas noches con todos, buenos días, buenas tardes, buenas noches campeones, me presento, mi nombre es Leo Vanda, aunque mi verdadero nombre es Daniel, en ese caso Daniel, pero mi nombre más de teacher, mi nombre más artístico es Leo Vanda, ya soy en ese caso aún estudiante de la carrera de sistemas, también en ese caso también soy docente preuniversitario, ya llevo ya prácticamente casi ocho o nueve años en el mundo pre, y qué decir, es una linda, en ese caso, carrera, bueno, más que carrera, es una linda, se podría decir, profesión a modo de, en ese caso, empírico, donde te diviertes, en ese caso, más con los alumnos, más allá, en ese caso, pues, de un aprendizaje, yo lo llamaría, en ese caso, un aprendizaje, se podría decir, entre el colegio y la universidad, donde en ese caso el alumno y el docente, en ese caso, interactúa, y también en esa ocasión, pues, no solamente es cuestión de ser tan, 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 se podría decir en ese caso serio, de serio, 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 sino también buscar, se podría decir su chispa, y buscando obviamente el objetivo que es el ingreso a la universidad, ¿no? Ahí. Exacto, exacto. Nueve años, ya de experiencia como docente pre, ¿así escuché? Ocho, nueve años, por ahí. Ocho, nueve años. Sí. ¿Y qué tal esa transición de presencial a virtual? ¿No? ¿Qué te ha parecido? La verdad, en ese caso, antes de que se llegue la, lo virtual es la pandemia, yo, en ese caso, también yo ya, ya, paralelamente he estudiado cursos virtuales, para mí, algunos docentes quizás les hayan chocado por cuestión de temas de tecnología, de repente algún docente no ha visto que era Zoom, que era en ese caso, quizás, hasta, puede ir un poquito más allá de ello, hasta Telegram, hasta Google Meet, o en ese caso Jitsi también, con respecto a ello, algunos quizás les pareció nuevo, sin embargo, en el caso mío, sí ha sido, para mí en ese caso más cómodo, porque uno, quizás a la forma de hablar en público, en voz, uno, no gastas energía en la garganta con respecto a ello, una cosa es hablar todo el salón, un salón de prendo es lo mismo que un salón de colegio, ya que un salón de colegio es un grupo limitado de alumnos, pero un salón de pre, pues hablar en masa. Estábamos hablando de un promedio que dicté 90, 100 alumnos en cada aula, antes de la pandemia, claro, antes de la pandemia, que dictar, en ese caso, 100 alumnos en forma virtual, pues en virtual, sientes que hablas más cómodamente, no haces tanto esfuerzo, y también, en ese caso, pues interactúas para mí, personalmente, mucho mejor que, en forma, se podría decir, también presencial. Y otro punto también, también, con respecto a virtual, es que en presencial, de repente, hay algunos alumnos que hacen así incomunidades, a veces un poquito que hacen ruido a la clase. De manera virtual, en ese caso, pues, no podemos conocer si el alumno presta atención o no, en ese caso, ya, uno dicta su clase, todo chévere, pero ya, si el alumno no presta atención, pues, obviamente, pues, se puede decidir, pero, asignosamente, él mismo, como si se se banea al momento de, ya, el resultado final, que es el examen, y si uno ya no era su objetivo, que es el examen de admisión, ya, pues, es porque el alumno, en ese caso, pues, quiso estudiar, ojo, ya, con ciencia, obviamente. Claro, yo he visto tu clase, y algo que no he visto en otros docentes, que es, o sea, lo haces interactuar bastante a los chicos en el chat, y mencionas el Código Lagarto, y ese es tuyo, pues, ¿no? Es tuyo, o sea, ¿cómo nació eso? ¿Cómo apareció lo del Código Lagarto? Ah, el Código Lagarto, bueno, fue, bueno, ya prácticamente, a ver, déjame sacar ficha, si no me equivoco, ya, a inicio de febrero, el año pasado, ya, en inicio de febrero del año pasado, tengo un amigo, que en ese caso, espero que si lo logra ver el video, en ese caso, le mando saludos, por ser uno de mis grandes amigos, también youtuber, también que hace contenidos de subida de exámenes, él prácticamente es más chacotero, obviamente enseña bacán, chévere, pero también tiene el punto de responder chacotero, y en una de esas chacotas, pues, en una de sus clases que le dio a su academia, pues, los alumnos pusieron un lagarto, y digo, ¿y qué ya no se sabe en el Código Lagarto, no? Y dice, son, son, güey, puntos suspensivos, no voy a mencionar esa palabra, no sé que YouTube nos haga strike por decir cosas, y bueno, pues, sin saber la idea, pues, me pareció muy gracioso el Código Lagarto, así que lo puse a mi estilo, y puse, pues, justamente, ¿puedo mencionar el nombre de la academia o normal? La cosa es que, bueno, mejor me resuelvo, la cosa es que en la N, en la N de no, ya, pues, los suspensivos, en torno a tarde, justamente, pues, me tocaba evitar un tema que era el Código Liriano, y te digo, para darle el significado, ¿no? Chicos, si se entendió, me lanzan un Código Lagarto, pero, ¿qué diablos es ese Código Lagarto? Eso significa, si entendí, si entendí. La cosa, no sé si los alumnos le habrán entendido su estilo, la cosa es que yo vi un montón de spam en los públicos, y de ahí, pues, como extendencia a nivel de pre, y aparte también que es tipo tecnológico, si hubiera el Código Lagarto, y de ahí, pues, surgió la idea y la esencia del Código Lagarto, pues, hace el día de hoy. Ya va a cumplir un año también el Código Lagarto, ¿ah? Ya va a cumplir un año. Pero, ¿ha habido variaciones en Código Lagarto? Algo así, escuché, que ya no era Código Lagarto, Código Sombrero, o algo así. No, 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 me entiendo, me entiendo. Ah, no, sino que ya cada uno, pues, tiene su variante. Así como el COVID que tiene su variante, también el Código Lagarto tiene su variante. Pero siempre la esencia va a ser lo mismo, claro. Siempre la esencia va a ser lo mismo. Por ejemplo, te castigo. Aquí hacemos código lapicito, código sombrero, muy bien, hasta código ratoncito. Bueno, ¿cómo fue que llegaste a editar a la docencia? ¿Cómo fue ese gusto? La verdad, la verdad, la verdad, es una historia muy larga, pero voy a tratarlo de hacer lo más resumido posible de ello. Todo parte uno por una necesidad, todo parte una necesidad, y a través de esa necesidad, ahí descubres, en ese caso, lo que uno quiere ser. Yo antes, les confieso, pues, no me esperaba explicar como un docente pre, tampoco no me esperaba, tampoco no me esperaba hablar en público, porque, uno, era muy tímido en exposición, dos, ni me entendían, en ese caso, cómo exponían en el colegio, hasta temblaba, y de miedo ver aquí, pucha, salía en público, no pasaba nada. Una vez, cuando fui a registrar un poema en primaria, recuerdo que me temblaran las manos así como tipo Parkinson, al... Es que no, no, no era lo mío. Sin embargo, la necesidad de secundaria, obviamente, parte de la secundaria, por enseñar a veces en el colegio, no quiero jactarme tampoco, pero sí he sido buen alumno, buen primera excelencia, y la necesidad de... ¿En el colegio? ¿En el colegio? Ah, en Chimbote, mi pueblo querido, en el colegio 88044, ya estudié, es un colegio que queda por Chimbote, justamente de entrada por Cochco, siempre en ese caso, cuando uno acude a ayuda, ¿a quién va a acudir en ese caso? Al alumno que más sabe, y justamente, pues, acudían para ayudarles, algunas consultas, y ella me hizo más conocido cuando ya estaba, ya procedía por la escuela, en cuenta de secundaria, y querían que les ayude, ¿no? Bueno, yo les expliqué, obviamente, pues, obviamente la recompensa, pues, ahorita por aquí, gaseosa por acá, y un montón de recompensas por ahí, y, bueno, yo tuve el gusto paralelamente también de trabajar en la música, o sea, como repito, todo parte de una necesidad. Ahora, cuando vine acá a Trujillo, pues, prácticamente, vine a Trujillo, para el año 2011, vine prácticamente cero sin nada, y como que de ahí, poco a poco ya, me comenzó a dar el gusto de lo que es la enseñanza pre, poco a poco el gusto, en ese caso. ¿A Trujillo viniste a postular, o, ¿por qué sirvió tu apostular? Sí, a postular, sí, a postular, o sea, mi anhelo era postular a la UNEDT, y siempre me tenían el concepto, ¿no?, de que a la UNEDT estudian los genios, en ese caso estudian los más capos, siempre en ese caso, pues, que te dan esa creencia, y por esa razón, vine a vivir a Trujillo, desde el año 2012, hasta el día de hoy, comencé en ese caso, pues, a estudiar, y justamente, decía, pues, pucha, entonces, si es que salgo de vacaciones en la nacional, porque en la nacional, hay periodos que dan de vacaciones, hay dos opciones, seguir estudiando, o en ese caso, para que tus viejos, no te salgan en cara a largo plazo, por nuestra oposición económica, puedes hacer algo, pues, ahí, y justamente, pues, a base de mi experiencia, pues, poca experiencia, que enseñaba en las escuelas, pues, decidí en ese caso, pues, ya proyectándome a futuro, fue ya dos años antes de dar inicio, ya, a pisar lo que es, en ese caso, la pre, ya proyectándome, cómo era el enseñar, así que veía, más que también practicaba, en ese caso, ya veía, cómo era la didáctica de enseñar, por ejemplo, de mis profesores de Chibote, aquí, las enseñanzas de, cómo editaban los profesores de Sepung, en ese entonces, por qué los profesores de Sepung, tenían más éxitos, con respecto a otros, o sea, buscaba, cuál era la llave del éxito, con respecto a ellos, y trataba de imitarlos, obviamente, no puedes igualarlo, porque todos somos diferentes, pero al menos, puedes hacerlo, eh, parecido, pues, no, y la cosa, es que, de frente a ese tiempo, yo, pues, solé, estoy en Preyac, tres años en Preyac, la parecía un ciclerazo, también, hay que reconocerlo, sería mentirles, que yo ingresé a la primera, sino también un ciclerazo, pero más que un ciclerazo, donde todo ese proceso, vía la didáctica, cómo dictaban ellos, bueno, ingresé, fui cachimbo, eh, fue prácticamente en el año 2013, primer siglo, bueno, pues, estaba, como se dice, ¿no?, dedicándome a la carrera, a lo que era en ese caso, la universidad, en ese entonces, eh, fue en ese caso, el curso de geometría analítica, que vi a mis compañeros, que estaban así en la ruina, porque iban a jalar casi el curso, la mayoría, y obviamente, pues, decidí salir, tomé la voluntad, porque nunca me gustaba, sacar, salir en público, la verdad, tomé la voluntad, salir a la frente, verme de valor, enseñarles, en ese caso, en geometría analítica, en ese caso, durante, a ver, si sacamos cuentas, abril, mayo del 2013, por ahí, más o menos, entonces, eh, le gustó mi dinámica, le gustó cómo enseñar, hasta me decían que era aburrido, todo ese punto, ah, y también, tenía amigos que cuando yo les enseñaba, me decían, tenías una buena didáctica, eso me había olvidado, me decían, ¿y por qué no te dedicas, en ese caso, a la docencia? Y como que, prácticamente, los mismos amigos, como que te impulsaban, y te ayudaba en ese caso, en que era bueno, en ese aspecto, o sea, no estaba usando amigos de colegio, sino amigos de pre, hasta, tuve una anécdota, a ver aquí, que a un profe, no le había salido un ejercicio, tranca, en ese caso, me había salido a mí, me sacó al frente, a las malas, para corregir ese ejercicio, bien, claro que, te dije, no quería salir, uno por el temor, pero dije, si yo quiero enseñar, en pre, te voy a perder el temor, bueno, salía un poquito, ese nervio, corregí el ejercicio, y, me prohibieron, bravo, 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 y al profe que la vi en ese caso, pues, cuando la vi en ese caso, el ejercicio, pues, lo estaban piteando, pero no, piteando, 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 y cada vez que se ocupaba, le decía, que sale la banda, mejor explicar que sale la banda, no es una cosa, y él decía, no, pues, pucha, creo que explicas bien banda, ¿no? Ya ingresas, pasa un año, te llamo, para que entiñes, pues, ahí, y les voy a comentar, quién es ese profe, Chapo, de Pascal, él tenía ese paso metido, y ya, pues, ya prácticamente, ya, en esa fecha, ya, hice amigos, ya de los profes de pre, la mayoría de ese caso, tanto de Pascal, de Pacífico, y todo ello, hasta que, es ahora, o nunca, fue más o menos, junio, de 2013, ya, julio, porque sería, salir de vacaciones, en la nacional, y digo, o es, o no es, en ese caso, hablé con Charapo, le digo, Cholo, la verdad, me quiero lanzar, como docente pre, la verdad, ahí, no sé si la, ah, ponos esos consejos, no sé si la, riego, pero en este caso, pues, eh, normal, normal en este caso, pues, así se aprende, ¿no? En esta ocasión, también paralelamente, le dije a mi amigo de Chimbote, en este caso, pues, de su academia, la cual le dije, Cholo, y a veces, él me demoraba en contestar, cuando le saludaba, para, demoraba en contestar, después de un día, después de dos días, contestaba, pucha, tenía que, decirle, pero no le digo, Cholo, mira, la verdad, viejito, las cosas como es, me gustaría enseñar, sé que, tú me has conocido, he sido tu alumno, le digo Cholo, la verdad, he sido muy tímido, en este caso, pero, tengo la voluntad de enseñarle, ahí, y me dijo, Cholo, no te preocupes, banda, confío en tu capacidad, así me dijo, confío en tu capacidad, aparte también, era compositor de música, de la academia, ya en ese entonces, cuando era alumno, le gustaba el talento que tenía, la expresión, como que me vio por ese lado, y aparte teníamos las mismas químicas, y por otro lado, también él era joven, pues, ahí en ese entonces, o sea, era el profesor, típico profesor contemporáneo, como se dice, no el típico profesor, a la antigua, que a veces te pone aprieto, ¿no? Como se dice. La cosa es que fue, son más, como que, o sea, son más conservadores, pues, ¿no? Sí. Con respecto a ello, y la cosa es que, el año, mi primera enseñanza fue, dictaron un seminario, fue en noviembre del año 2013, ya estando en segundo, en la universidad, en noviembre del año 2013, me llaman, fui como, con ternos, no sé si iba a enseñar, o iba a un matrimonio, pero la cosa, fui con ternos. Ya, ¿dónde fue, que fuiste enseñar? ¿Pascal? ¿O en Chimbote? En Chimbote. En Chimbote. Fui a editar ahí, geometría analítica, no voy a mentir, mi letra ha sido horrible, la verdad, mi letra ha sido horrible, en ese caso, la cosa es que, dicté, obviamente, con ese nervio, pero tenía que, tragarme esos nervios, y dicté, mi mano, obviamente, sudaba, a la mierda, por el año. Dicté, si fallaba, pucha, no sabía qué hacer, pero a buena hora, que salió todo bien, a buena hora, fui, en ese caso, fue, obviamente, mi primer sueldo, trabajando como teacher, en ese entonces, y fui, a otro seminario también, que dio éxito, y después, en ese caso, fui a otro seminario en Chimbote. Ahora, verano del 2014, ahí ya comencé, en sí, a apaparme, a la carrera de docente, en ese caso, 2014. Prácticamente, ya había terminado, el segundo siglo, de la universidad, intacto, invicto, en ese entonces, vacaciones, a dictarse, de hecho. Bien, comencé a dictar, más horas en Chimbote, también dicté en Pascal, obviamente, comenzando con los básicos, con los prequintos, aunque el inicio, en prequintos, no ha sido fácil. Se tenía, en ese caso, pues, que, una cosa es, verlo, cómo lo hacen, y una cosa es, hacerlo uno mismo. Y, o sea, cuando uno lo ve, cómo lo hace, dice, pucha, guau, uno hace, dice, es sencillo de hacer, pero cuando uno, está, en la cancha, ahí, vamos a ver, si que es sencillo, como uno lo dice, y, si era complicado, en ese caso, pues, no enseñar a uno, sino enseñar prácticamente, se podría decir, no es tan grande, que digamos, pero se podría decir, en ese caso, una pequeña masa, de personas. ¿Cuántos alumnos, aproximadamente? Lo podría, por medio, en ese caso, 20 alumnos, como eran escolares, ahí en Pascal, en ese entonces, eran 20 alumnos, pucha, ya pues, no sé cómo me hubiera aguantado, Charapu, pero, al menos, en esos primeros dos años, tenía que aguantarme, nomás, ahí, no sé cómo me hubiera perdonado la vida, ahora si, su pata, no es que se yo, pero en Chimbote, también, las primeras semanas, ya estaban haciendo firmas, para que me cambien de docente, ya, las primeras semanas. O sea, los alumnos, estaban recolectando firmas, o cómo? Sí, sí, los alumnos estaban ahí, para que me cambien, pucha, macho, tú, mi pata me dice, tú sigue nomás, tú sigue, 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 y en Chimbote, ya me habían puesto más al avanzado, al básico, también, me habían puesto todo, y en Chimbote, todo, 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 y había un alumno, que siempre me preguntaba, traía sus libros de otras academias, pucha, la palda, que a veces no te sacan los ejercicios, aparte también había otro colega, que se llamaba el mismo curso que yo, que RM, oh, también hacía hora intensa también, o sea, tenía, se tenía que aguantar, todo eso, todo, todo ello, obviamente, uno como es calichín, nuevo, hay que aguantarla nomás, pues hay uno como es calichín, ya, pues la cosa es que, dije, charapo ya, tiré la toalla, y él la había fregado ya su verano, con su chico de prequinto, le dije, ya no puedo más, pero me llamo, me llamo, dicté al menos a su básico, seguí, en ese caso, eso sí ha sido de apoyo con respecto a ello, año 2014, en Chimbote también dicté, en ese entonces, seguí 2014, normal, en esa ocasión, año 2015, verano, igual, en ese caso, solamente trabajaba en dos academias nomás, prácticamente en Bascal, o sea, solamente estabas en Charapo, en Chimbote, y en Chimbote, nada más, los dos, en ese caso, en donde ya comienzo ya, se podría decir, a explotar como se dice, o a comenzar ya, a crecer, en ese caso ya fue, en el año, a dejarme cerrar la cuenta, 2016, que me llama Gramonte, pues me dice, ocholo, para que dicte, después hay un par de horas, y ya, en Pacífico, en Pacífico, y ahí, y como que Pacífico, no metía tanta presión, como Charapo, porque Bascal, se metía una presión intensa, a veces, la presión, la verdad, la presión, como que, no te deja hacer las cosas, como uno tenace, como uno, la presión, ese es lo malo, en todo trabajo, cuando te meten presión, te motiva un poco, a querer avanzar, pero como a Gramonte, en ese caso, pues, no te, en ese caso, en esta ocasión, no te metía presión, y era más joda, mucha, ya, pues, bacán, pues, inclusive, él, iba a mi, a los seminarios que yo daba, y se sentaba a ver, más o menos, y veía cómo dictaban, pues, y le gustaba la dinámica, le gustó la dinámica, pues, ahí, ya, pues, y hubo algo inesperado, en el año, 2016, que no me lo esperaba, tampoco yo, fue, más o menos, en octubre, septiembre del 2016, no, claro, a inicio de octubre, 2016, cuando me llama, pues, a Ramonte, y me dice, hoy, cholo, 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 me recomendé a ver acá, a Luchito Ríos, o sea, al profesor Luis Ríos, en ese caso, a que te dice el Nobel, habla, y llegué a Tracoya, y yo, what? O sea, que me habían llamado, directo para el Nobel, y, obviamente, pues, Nobel, no tuvo una triperia, sino más, pues, Andeskin tuvo Nobel, a Ronald Parraguirre, después, en ese caso, ¿quién lo tuvo? Al tiburón Barbosa, en ese caso, y luego que entre yo, en esa ocasión, como que, casi iba a rechazar esta oferta, casi, casi, casi iba a rechazar, la verdad, lo que sea, es como que, si un campeonato, o sea, no te sentías como que, la ibas a hacer, algo así, ajá, exactamente, es como que, si, tomamos, por ejemplo, ¿no? en ese caso, no sé, en el fútbol, este, como se llama, pues, como delantero, lo podemos poner, por ejemplo, a Mbappé, luego a Messi, y luego después, entré yo, sin capacidad, o sea, sin ser crack, por decir así, pucha, ya entré, pues, acepté, me arriesgué, en ese caso, felizmente, no me puso en avanzado, el avanzado estaba, en ese caso, en la tita, en avanzado, me dicté, me dicté, pues, ya en esa época, ya tenía, ya se podría decir, ya algo ya, más de didáctica, y miraba videos en YouTube, cómo enseñaban algunos profesores de Lima, algunos profesores, y me implementaba, en ese caso, en esa ocasión, y, me he dado cuenta, pues, en ese caso, pues, no es necesario, decir, tantas bromas, porque uno cree, que el docente, pues, para que sea didáctico, tiene que ser bromista, y no es así, pasa que, que transfieras, la información, pero una buena información, y que tengas convicción, es suficiente, en ese caso, para que el alumno, crea, en ese caso, sí, porque, al inicio, uno cree, que el docente, pues, es más bromista, el docente, es más cárter público, y no, conozco a varios, docentes, en ese caso, que, hablan seriamente, y normal, y los alumnos, en ese caso, lo siguen, hasta los alumnos, más en ese caso, se podría decir, más Ryan, más Kevin, en ese caso, lo traen, más respeto, con respecto, en ese sentido, ya después, en esa ocasión, pues, que comencé a quitar novel, seguí, en ese caso, creciendo, en esa ocasión, renuncié al chimbote, por serias razones, en esa ocasión, pero, de luego, regresé al chimbote, dos años después, ahí, regresé, me amisté con, con mi amigo nuevamente, o sea, el que me, di el pase, en esa ocasión, y luego, después, ya pues, comenzaron a abrirse, más las puertas, ya, en ese caso, por ejemplo, John Nash, en ese caso, qué más, también, a ver aquí, Angels, también, en esa ocasión, y, más academias, ahora, tantas academias, que me habían llamado, que ya no tenía horarios, ya, en ese caso, no se me veía, horario completo, sí, estado horarios, completo, ya, ahí, necesitaba, en pocas academias, pero, el horario era, muy completo, ya, eh, horario muy completo, aparte, en ese caso, que las academias, eran grandes, pues, por ejemplo, no ven, no es una academia, sino más, pues, es una academia, grande, en ese caso, y, de hecho, te van a dar, llenarios horarios, eh, Pascal, de alguna manera, en esa época, antes del COVID, también, ya había tenido, una buena acogida, también tenía, más horarios, que más, en ese entonces, Pacífico, y Chimbure, también, eh, y, bueno, pues, paralelando, en ese caso, John Nash, y en Angels, en ese caso, eh, me habían llamado ya, en Casagrande, eh, en el Valle, en el Norte, pero yo no tenía tiempo, ya, ahí, en ese sentido, hasta que, llegó el COVID, en ese caso, pues, ya creo que, en esa ocasión, el COVID afectó, eh, luego, en ese caso, pues, no lo tomo, en ese caso, cosas negativas, es algo, de aprendizaje, como se dice, y, en época del COVID, más conocido, hace que me llamó, la Kepler, eh, en, más académica, sin eso, rápido, no, Universal, no, para qué mentir, Universal, no, para qué mentir, no, es que Universal, creo que está ahí, su crap, que es Yoni Kevara, creo, y ya, pues, y enseña el mismo curso que yo, no creo que en ese caso, pues, ya, pues, si tenemos la misma, sin natural, en cambio, Kepler, en ese caso, pues, está el profesor Chau, y creo que le enseña álgebra, en ese caso, y ya, pues, me llamó, en esa ocasión, estoy con él, que más también, cuando se fundó Eureka, en esa ocasión, y agradezco, en ese caso, a Wingo, el primero que me llamó, ha sido a mí, en ese caso, y sigo en Eureka, en ese caso, en el día de hoy, desde su fundación, cuando Eureka, es un piticlín, recién, hasta Bacheme también, pues, ahí, claro, también, y luego sigue la historia, y luego sigue la historia, con respecto a ello, entonces, en resumen, en este caso, pues, como en esta ocasión, comencé a iniciar, todo nace, o parte de una misma necesidad, en este caso, que es lo que, esperas en un futuro, en esta ocasión, y quizás, no quizás, en ese caso, el estilo me dio, lo que es la bonita enseñanza, lo que vendría a ser, el mundo pre, a partir de una necesidad, comencé, en ese caso, con chingote, primero lo de Pascal, y luego de ahí ya, fui creciendo como, todo profesional, pero uno comienza, en ese caso, pagando derecho de piso, y luego ya, poco a poco ya, pule sus conocimientos, nadie nace, experto, sin, a ver, cómo se dice, pues, a lo del precio, así, mi querido, Jonathan, si, yo, yo vi una foto, de, de, tu ingreso, por Pascal, sale, ahí, ah, si, siempre, en ese entonces, cuando se fundó Pascal, ahí, cuando todavía, ¿qué tal, qué tal, ese sentimiento, cuéntanos ese sentimiento, del ingresar, la verdad, no esperaba ingresar, se los juro, o sea, que, o sea, ¿cómo fue, cómo fue ese día? Ni peor, ni primer puesto, eh, o sea, todos creo que pasamos, por una serie de etapas, sí, incluyendo de posbolantes, eh, una serie de etapas, y la cosa es que, ya en ese último año, y en ese último siglo ya, y también era mi ultimátum, también, con respecto a mi preparación, si no la hago, ya, la típica, particular, y dicho, pues, ya tenía que, pues en ese caso, pues ya se hace largo, y ahora dije, pucha, y si no ingreso, me van a seguir sacando en cara, toda la vida, aparte también, mi plan como docente de pre, era, uno buscar independizarme, en ese caso, y si no ingreso, pucha, pierdo la oportunidad, de ser docente de pre, o sea, yo pensé en ese aspecto, ¿no? Ahí, así que, me puse a estudiar, hacía full, me puse a estudiar, hacía full, 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 jodía a mis profes, desde ese punto, hasta me iba al baño, molestaba a profe, y le preguntaba cómo sale, y iba en ese caso, a la cafetina, a verlo, cómo sale la pregunta, o sea, él me preguntó, según esa pregunta, a algunos docentes, en especial, a la Soto de física, a él mucho más, a Manuel, a Manuel Soto, no, sí, a él mucho más lo jodía, a él, al gato de economía, no tanto, porque bueno, no pasa tanta atención economía, jodía más a Manuel Soto, a Daniela Gramunde, también lo hemos alzado bastante, hasta nos dábamos muchas amanecidas, también, a Charabó, también lo jodía bastante, o sea, por explicación, hasta lo jodía, y para ir, también, y para ir, hasta lo llamamos, y para ir, y por su celular, ya, y para esa cosa, lo jodíamos, bueno, la cosa es que, hemos estudiado, a full día y noche, fue prácticamente, entre 2012 final, y a inicio de 2013, hasta que, bueno, primer sumativo, que bien se fue, saqué el primer puesto, primer sumativo, luego, segundo sumativo del primero, bajé el 16, ha sido un golpe, pero golpe de bajo, y justo fue un día, antes de la vida, ahí, ¿qué te dijo? Estabas ahí con, con Pascal, en Charabó, ¿no? No, en esa época, no se fundó Pascal todavía, todavía, Pacífico, Pacífico, todavía estaba, Charabó y Agamón, también, Agamón, con, con profesor Arturo, estaban juntos, ahí, en esa época, en ese entonces, y la cosa es que, para el tercero, ya teníamos que rajarla, pues, eso no es, y estudiamos hasta, antes del examen, inclusive, aunque lo ideal no se debía hacer, pero, lo estudiábamos, y la cosa es que, bueno, ya dije, ya ese ingreso, ya ingresaría un quinto, séptimo, pues ahí, aunque sea último ingresante, pero esta cosa, pues, hasta que, no sé si, habrá sido producto de la Rosa de Guadalupe, ojo, no me bañé por su caso, ni con ruda, ahí, respondí, le pido las preguntas, hasta estudiaste lo imposible, el costo que no me gustaba, era, el químico orgánico, nunca me gustó, pero, estudiaste lo imposible, la verdad, hasta tiene unos apuntes, la cosa es, química ahí con el amont, sí, químico orgánico, hacía mis apuntes, te lo juro, hacía mis apuntes, y la cosa es que, fue, exactamente, bueno, salí, salí, tranquilo, de la universidad, y la cosa es que, pues, salí fresh, y mis amigos, que eran cicleros también en ese entonces, estaban así, malos, pues, estaban así con la cara así de demacrados, pocha, no lo voy a hacer, no lo voy a hacer, y también ellos tenían su ultimato también, pues, si no lo ingresaban, a privadas, pues, hasta aquí una amiga me dijo, pues, estaba no lo voy a hacer, chola, tú sí lo vas a hacer de verdad, se llama Yossi, tú sabes hacer Yossi, si estábamos ahí, a la frente de la nacional primera parte, lo vas a hacer, la cosa es que, bueno, tomé el micro, fui a ver a mi viejo, le digo viejo, ya estoy bien, y la mano de mi viejo siempre es, bueno, no sé si sea así, medio pesimista, pero me dice, has ingresado, por si acaso, todavía no veo el resultado, y me dice, todavía no desejes antes, de que den los resultados, qué pasa si no ingresas, uff, chaval, te va, ya pues, esperé ansioso, todo el domingo, ahí, frente a la computadora, seis de la tarde, nada, seis y media, nada, le digo pues a Soto, pues ahí, le digo profe, le digo, te estoy nervioso, carajo, tú si vas a ingresar, ahí me dice, a ver aquí, por día chat, hasta que veo, del ONT, nada, hasta que me logran, me llaman, y me dice, Cholo, ingresaste, primer puesto, ingresaste, ¿qué? y Soto, Soto, te llamó, o, no, me llamaron mis amigos, me llamaron, me dicen, tú les ingresaste, primer puesto, no jodas, le digo, pero si no veo el resultado ahí, oh, han dicho tu nombre en la radio, ahí, justamente dijeron, ya, tenemos la lista de los ingresantes, ingeniería de sistemas, y justamente de primer puesto, o sea, de arremate ha sido mi nombre primero en la radio todavía, ahí, le digo, no joda, ahí, ya estaba así, hasta, también me llegó su mensaje de grabando a mi hijo, felicidad, he hecho los 20, no joda, no, no creía ahí, ya había pasado creo el día de los inocentes todavía ahí, pero aún así, pucha, pero aún así, pero aún así, dije, esperé pues, esperé, hasta que ya se actualizó la lista oficial de SEPUN, o sea, después de una hora pues que lanzara la radio, pues ahí, y si era verdad, primer puesto que había ingresado, justo un 18 de febrero del año 2013, pucha, te llamaron, te llamaron, fuiste a la radio seguro, o no, a la radio, obviamente fui a la radio, no por querer decirlo, sino que fui a la radio, porque había aposado con Aramonte, de que si hoy ingresó a primer puesto, se iba a poner la caja de chicas, y la aposté, por eso que fui, no, o sea, yo fui más por mi apuesta que por la radio, no, no, no sé si quieres, no, no, no sé si quieres eso, no, 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 pero sí, sí fui en ese caso por mi, y en esta ocasión, la radio, obviamente, pues, agradecí, como se debe de ser agradecí, en ese caso, y de ahí, vemos pues, como se debe empezar a enseñar, pues, y para qué, pues, y el primero en caer he sido yo todavía, ahí, no me deben caer, pero bueno, pues la cosa es que, ha sido una bonita experiencia de agarrar el ingreso, se siente una adrenalina intensa, ah, y por si acaso, para los que no creen que no ingresé al primer puesto, por acá tengo, a ver, acá mi recibimiento, por acá está, ahí con, y tú vienes entonces con los cómputos generales de esa época de medicina, ahí hay oído figurito todavía ahí, en el centro, y decía, ahí, en ese entonces, sino que las fotos están privadas en mi Facebook, así, claro, y por acá, que me venden mi medallita todavía, ahí, en esa época, entonces directores se pudo en esa época, en esa época, pucha, y ahí está, por si acaso, sus apuntes de Aragamonte, que me les he roto, porque no me voy a hacer, ¿lo has publicado? Sí, lo publiqué, ah, pero lo tengo en privado, lo tengo, lo tengo en privado, también lo tienes en privado, ah, y el examen, por si acaso, es el examen que yo di en ese entonces, también en privado, en privado, también, ahí, en privado, pucha, pero sí, algo bonito, la verdad, algo bonito en ese entonces, que lo tienes como anécdota, lo tienes como anécdota, la verdad, ahí, eso es lo bonito, lograr el logro, porque obviamente, pues es producto de tu esfuerzo, que te has sacrificado, no horas, sino días, que has sacrificado, inclusive, hasta sufrimientos, y feas etapas, la verdad, feas etapas, ahí, tuve un año, muy oscuro, fue, a la primera mitad del 2011, no voy a mencionar, por qué, pero sí, tuve un peor año, hasta tuve indicio, de querer suicidarme, en ese entonces, pero, se supera, la verdad, se supera, y se superó, y se superó para allá, eso sí, o sea, todos pasamos, pasamos por varias etapas, y como se dice, ¿no?, si uno pasa, etapas horribles, en la vida, pues, siempre en la vida, hay que buscar soluciones, y, si son soluciones, para bien, tarde o temprano, te reconvenza, tarde o temprano, pero sí, con respecto, obviamente, del ingreso, ¿qué tal pregunta, mami, que me va a seguir? Exacto, lo entiendo, ahora, en Pascal, tú estuviste dictando, ahí, en los inicios, de Pascal, a los inicios, justo cuando ya, en esta ocasión, cuando ya ingresé, ahí, pues, una semana, antes de que dé el tercer sumativo, me comentan, de que ya se iban a separar, a Gramonti y Charapo, y ya, justo cuando ingresé, ya, en ese caso, ya se había, prácticamente fundado Pascal, ya, o sea, justamente, no sé si tuve esto, ya, porque si hubiera seguido posulando, no sé por dónde iba a ir, o por Pascal, o por Charaya, o por el Pacífico, y, haciendo el Charapo, ¿por dónde fuiste? ¿Por ambos, o qué? O por Pacífico. Obviamente por ambos, o sea, justamente cuando ingresé, cuando ingresé, pero ya, prácticamente ya, para la foto, ya ha sido tipo estreno, ya pues, para la foto, o sea, fue de promoción, prácticamente ya, ahí, hoy sí, ya, sí. Sí, y, yo también he tenido la oportunidad, pues, de enseñar, he ido, trabajar, con el Charapo, en Pascal, y también en Pacífico, pues, y Charapo, sí, pues, bien, bien estricto, ¿no? Quiero que las cosas, salgan así, todo cuadradito, en cambio, ahí, con, con Pacífico, ahí el profe, ya, como que hay más, como que te suelta un poco más, ¿no? Ajá. ¿Qué tal la experiencia con Charapito, trabajando? Ah, con Charapo, la primera experiencia, sí, como siempre, ¿no? Siempre comenzamos perfecciones, a veces, tenemos nuestros tropiezos, y ya pues, al inicio, Charapo, sí, es una persona con carácter fuerte, no quiero hablar tampoco mal de él, o no, en ese caso, de alguna forma, agradezco por darme la oportunidad, en ese caso, como, como docente pre, en ese sentido, pero sí, yo creo que, el ser perfeccionista, en exceso, es muy, tóxico, creo yo, en ese caso, porque, uno, te estresa demasiado, dos, botas, en ese caso, todo ese estrés, a través del enojo, y uno ya lo sabe, ya por psicología, y tres, si es que ve que todo anda mal, ¿por qué en ese caso, ocurre eso? Y sí, la preocupación, en el estrés, botas el enojo, o sea, como un círculo vicioso, en ese entonces, yo creo que el ser perfeccionista, en esta ocasión, pues es algo, negativo, va a ser, como, al 100% perfecto, siempre va a haber imperfecciones, pero tampoco, no hay que ser tan imperfectos, pues ahí, me especifico, o sea, si hacer las cosas bien, se puede decir, en un 75%, 80%, claro que, el recente va a ser mal, pero de esos errores, se aprende, como dice el dicho, o bien se gana, o bien se aprende, en esa ocasión, si uno busca ser profesionista, hasta, se vuelve más egocéntrico, eso en ese caso, es lo que, bien, en ese punto, su visión, como empresario, como Pascal, de crecer, crecer rápido, crecer rápido, y demostrar, tal vez, sus resultados, en ese punto, y ya, pues, en ese sentido, en ese punto, en ese punto, eh, igual, en esa ocasión, sí, buen, en ese caso, eh, teacher, en esa ocasión, tiene un buen carisma, en ese caso, y también, podríamos decir, en este, en esa ocasión, también, pues, que, nada, buen amigo, buen, en ese caso, Agramonte, da la oportunidad, eh, rápidamente, de confiar, en uno, rápidamente, o sea, yo por decir, Agramonte, lo conocí, seis meses, y yo le pedí la oportunidad, y me la dio, de frente, y con Charapo, demoré, sí, tres años, ahí, para dictar, pero de ahí al final, ya, algo así. Para mí, fue al revés, que me dio, y Agramonte, ha sido diez, oye, tres años, bueno, dos años, dos años, es que como, en Pacífico, eh, no, no, no sabías que, que, que Agramonte, y Luis Ríos, eran amigos, y que se iban a, a pelotear, así, juntos, no, no, no sabías eso? No, para nada, prácticamente, conocí por Agramonte, el mundo pre, se podría decir así, o sea, toda la chacotada, toda la, todo el vacilón, toda la joda, hasta todas las farolas, la cauta, se podría decir así, a mí. Claro, claro. Sí, en ese sentido. ¿Qué más preguntas, mi querido Bachi? A ver, ¿qué más preguntas? ¿Qué más, pues, ahí, y, otras, otras academias, que te han contactado? ¿Otras academias? Hacemos, eh, primero, en este caso, Atenas, pero, Atenas quería dar mi morario, ya que no podía, así que, en ese caso, no pude, Atenas. Luego, ¿qué más? Arquímedes, en ese caso, pero, eh, ya no pude, porque si en ese caso, hay tiempo, también, Academia del Valle, Euclides del Valle, tampoco, ya no pude tiempo, y que más, también, eh, y bueno, ¿Sepun, también no llegaste a Sepun? No, en Sepun no, y tampoco, no pensaría traer en Sepun, tampoco, siendo un poquito egocéntrico, pero, no, ¿por, por qué no en Sepun? Porque, siento que en Sepun, en ese caso, bueno, la forma que, he visto de los docentes, creo yo, creo yo, ojo, creo yo, tampoco no quiero hablar mal de Sepun, tampoco, creo yo, en ese caso, eso más, se podría decir, la comodidad, se podría decir, la comodidad, la comodidad, en ese caso, una persona, en ese caso, acepta trabajar, en la pre, aparte de lo económico, obviamente, ¿no? La comodidad, o sea, la familiaridad, cómo te trata, en ese caso, el personal, cómo te sienten, identificados contigo, en ese punto, y yo creo que es un point, muy importante, con respecto, a lo que hay, en el centro, y no solo, con los presa, sino también, en cualquier, rubro de trabajos, que haya también, en ese sentido, yo te he conocido, dictando, razonamiento matemático, pero, ¿dictas también otros cursos? Sí, en Chimbote, por ejemplo, dicto, razonamiento lógico, y razonamiento matemático, y acá, obviamente, pues, inglés, aquí, son los cursos que dicto, que recién se incorporaron, el inglés, que recién se incorporó, y tuve que reaprender, también, inglés, porque, inglés, yo aprendí a hablar, de manera empírica, más no, utilizando, reales gramaticales, es como en español, igual, pues, en español, cuando nosotros hablamos, acaso, nosotros, lo conocemos a la perfección, en qué momento se usa, la til, en qué momento se usa, la diéresis, tiene que usarte el idioma, si no te gusta el idioma, por más, en este caso, perdón, si no te gusta el idioma, por más, que estudies, en una mejor institución, inglés, o por más, que te enseñe, hasta un gringo inglés, no lo puedes aprender, tiene que usarte el idioma, y todo gusto, de dónde parte, de una necesidad, cómo lo aprendí, de manera empírica, por aplicaciones, primero estudié en el SIDU, luego estudié en el cultural, inglés, y de ahí, en ese caso, ya aprendí por canciones, lo que hice en ese caso, con la canción de escuelera, buscar los vocabularios, y con esos vocabularios, pues, tratar de pronunciarlo, de manera igual, ahí, de manera igual, luego aprendí por una app, que se llama IWA, bien, ahí aprendes inglés, por película, o sea, mejor dicho, te ponen una parte de las películas, o alguna solución de las películas, y, con las frases cotidianas, en inglés, en ese caso, y la aprendes así, más rapidito, también de paso, también que tiene, cómo se llama, sus libros en inglés, que se lee, y hay su pronunciación, y si no sabes, qué palabra es, al hacer clic ahí, te da el significado, en español, y también tengo, libros bilingües, o sea, hay un libro, que una parte es en inglés, y otra parte es en español, y, obviamente, se lo tienen que leer, el librito, los libros bilingües, que eso, venden acá en Trujillo, en Grisol, no sé, creo que cada libro está, 10 soles, creo, libros bilingües, se llama así, y, 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 y aprendí inglés, y a veces también, de vez en cuando, conozco con amigos en inglés, y también, el tener amigos, que sepan hablar otro idioma, te ayude de alguna otra manera, aprender rápido, pero claro, también tienes que enseñar el español, sí, ¿no? Exacto. Una con otra, una con otra. Exacto, entonces, tú enseñas inglés, razonamiento lógico, y razonamiento matemático. Sí, y algo de geometría analítica, también. Ya, y de esos cursos, ¿cuál es el que más te gusta enseñar? ¿O en el curso que más te sientas como? RM. Razonamiento matemático. Por eso es que usted enseñó razonamiento matemático, a pesar de que acá, se abrió razonamiento lógico. Sí, bueno, tú eres más conocido por razonamiento matemático. Sí, por razonamiento matemático. Acá, en Chimbote, y hasta en Lima también. A mí una vez me dijeron, que, tus clases se parecían mucho a las clases del profesor Ronald y Paraguirre. ¿Será porque él te enseñó? ¿O tú, te gusta cómo enseña Ronald? ¿O cómo es? Ah, ¿cómo, cómo, cómo? Perdón, 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 no te escuché. O sea, que tus clases se parecían mucho a a Ronald y Paraguirre, ¿no? como que el sucesor, algo así. Ah, lo que pasa es que Ronald y Paraguirre, en los cuatro cepunes que hice, él me enseñó en tres cepunes. En los tres cepunes, en tres cepunes, me enseñó tres de cuatro. Y el profesor, José Luis, Salazar. ¿A la torre? Ah, él me enseñó un cepuno más. Ya. Sí, esos profesores, buen, buen ardos, buen ardos. Sí, eh, como comenté a inicio de, de, de esta conversación, como tuve la proyección de, en este caso ya, de enseñar dos años antes de que ingrese, tenía que ver las didácticas de los profesores y tratar de imitarlos. Obviamente a tu estilo. Quizás en este caso, pues, imité al estilo de ellos. En ese entonces. ¿Qué, qué, qué, qué es lo que, qué es lo que recaté de cada, de cada uno de ellos? Ah, ¿qué es lo que recaté? Rescataste, sí. Lo que recaté en este caso en la enseñanza es, uno, su forma como transmitir al alumno su forma, dos, en ese caso, pues, tratarlo de que sea lo más sensible ejercicio. Y otro punto, también es la didáctica, la didáctica en ese sentido, cómo hacer que el alumno entienda, cómo transmitir ese conocimiento a que el alumno conozca ese conocimiento y, obviamente, pues, de por qué el alumno sigue más a ese docente que otro docente también. Claro, claro, por qué se va a ese docente, ¿no? Y cómo tenerle carisma. A ti también te sigue, ¿no? Te sigue bastante, bastante alumno. Bastante alumno. Ah, gracias. Gracias, gracias, gracias. Sí, así como a Joana o el Pio Sol Walter, el gato, también lo sigue, lo sigue, bastantes alumnos lo siguen. Ah, gracias, gracias, gracias. Tú has tenido a Producir el gato, ¿no? A Manuel Soto como docentes, ¿no? Sí, ahí o sea. ¿Y cómo es el sentido luego ya tenerlos como colegas, no? La verdad es como un lujo. Es como un lujo, de verdad, tenerlos como colegas. Te anima, es como un lujo, la verdad. Es un lujo que cualquiera en ese caso en el rudo, por él, tiene que hacerlo con esfuerzo, también, con esfuerzo. El profesor, Raúl León, también fue tu docente. No, él no. Ella lo conocía siendo universitario, o sea, siendo cachimbo. Él lo conocía cuando se fundó Pascal, ahí en ese caso ya. Luego, primero lo conocía en ese caso como docente, obviamente, yo soy usted, seguro por la seriedad, seguro, pero de ahí, un año después, comenzó la joda, ya, pues, y ahora, tanto comienzo lo tengo que lo cojo su pelada así, bien, para, ya, cuestión de colegas, cuestión de colegas. Pero sí, también me costó hacerme amigos con él, tenerle la confianza intensa, y todo ese sentido. Y por lo general, la mayoría de mis amigos, si es que, en mi entorno, son personas mayores que yo. Seguro que se parara el señor. El profesor, el profesor Raúl León, él hace, hace su chacota también. Pero si a mí, en mis publicaciones de Facebook, me pone ahí, me pone, o algo así. se copió de mí, al final. Porque así también lo pensaba. Claro. Sí. Exactamente. Yo recuerdo que el profesor Raúl León, cuando yo le pedí apoyo a él, para la academia, él, al primero que, que llamó, fue a ti. Ah, sí, pues. ¿Y te acuerdas lo que te dijo? Sí, sí me comentó. Solamente me dio, prácticamente, entender que había un proyecto, grande, a nivel nacional, y de que, en este caso, pues, si funciona a largo plazo, no será mejor. Y acepté. Por esa razón, acepté dictar ad honor en allá, en bachemeta. Sí. Sí. O sea, yo me acuerdo que, él, o sea, había alumnos de todos lados, en ese entonces, había alumnos de todos lados. Entonces, me, me dijo, ahí ya, escríbele al, al profesor Leo, y yo ya, yo ya hablé con él, me decía, yo ya hablé con él, tú solo pasas el enigma, nada más. Así me dijo, solo pasas el enigma, nada más. Y ya, ahí ya lo entra. Y entraste, pues, y, y, tú también te diste cuenta que había de varios lugares, porque comenzaste a preguntar, había de Cusco, ¿no? Había de Lima, en esa primera clase. Pero sí, y luego, tú aún no te diste, no te diste cuenta quién, quién era el que te estaba escribiendo, o sea, que era yo, no te fijaste. Nada. Porque yo antes, o sea, antes de, de esa conversación, por WhatsApp, yo sí te había escrito por Facebook, pero no para que dicte, sino, te había enviado un link, un video de YouTube, donde te preguntaba, no sé si lo tendrás ahí en tu Facebook, en, en Jonathan Machime, búscalo, pero yo te escribí, y te envié un video de YouTube, y te dije, profesor, eh, ¿qué tal le parece? Y si lo viste, y era 10 minutos, no me ha seguido, lo viste y me dijiste, eh, está bien la teoría ahí, pero un poquito más ordenada. No sé si lo tendrás, esa conversación. Ah, creo que sí lo vi, y sí me acuerdo, fue hace un par de años, y claro, sí, sí, me acuerdo la conversación. Y fue, fue del año, o sea, 2020, cuando empezó cuarentena. Claro, 2020. Sí, 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 sí. Claro, sí. Ya, pues, entonces, lo que pasa es que el profesor Raúl León, yo le dije, pero, el profesor León Banda, sí, sí me va a sacarle, o sea, sí va a saber quién sabe. No, tú solo pasas la link, nada más. Y ya, pues, ¿no? Pasé el link, luego me agregaste, yo te agregué, luego viste a Altamirano, lo viste en su foto, ¿qué? Iba a estar mi amigo Altamirano también, gritando. Claro, pero es entonces. Y luego de ahí, para la otra temporada, cuando fue paralelo, lo viste a Soto, ¿no? Sí, ve a la Sotra. ¿No conversaste con él? ¿Cómo estás ahí? No. Es que Soto es sanjuanista también. Ya, pues, yo también soy sanjuanista, y hay un apego. ¿Y sigues en comunicación, profesor Raúl? Sí, a veces conversamos de vez en cuando, sino que, por cuestión de jornada, en ese caso, a veces, se pierde la comunicación, pero sí, me gustaría que todo uno vuelva a la normalidad, y de todo corazón también sea como antes, porque la verdad, se extrañaba esa vida bohemia, como se dice, ¿no? Que tenía con él. Y sí, yo creo que sí, en ese caso, va a volver todo como antes. Eso esperamos Dios mediante, y ahorita en esa pandemia, sí, mucho, 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 yo creo que más que coronavirus, más en ese caso, creo yo, para aprender. en ese caso, aprender y reflexionar, en ese caso, quiénes fueron las personas que te apoyaron, te ayudaron, y cómo también en ese caso, qué hacer con respecto a ello, en ese sentido. Tú me sacas, tal vez, no te acuerdas, pero yo fui coordinador de Pascal, en un verano, donde estaba vigilando el habla de intenciones. Sí, ¿te acuerdas? Muy bien, sí, claro, era un restaurante. Claro, sí, me acuerdo clarísimo. Claro, claro, claro. Y ya, pues la primera impresión del profesor Leoban, fue cuando yo estaba repartiendo las prácticas, y llegaste por atrás, y con tus dedos me hiciste así, tiqui, 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 me dijiste. Ah, tiqui, 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 el profe, ¿te acuerdas? Eso, eso, ¿de dónde salió? ¿De dónde salió? Tiqui, tiqui, ah, ese tiqui, tiqui, fue cuando estaba postulando, bueno, fue cuando me estaba preparando un chimbote, con unos amigos ahí, mostrazos, siempre decía, tiqui, 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 y hay bastante tiempo ya enseñando, pues, has visto bastantes ingresantes, bastantes chicos cachimbos, y las academias suelen hacer sus reuniones, ¿no? Cachimbo, de Navidad, ¿sí has sido partícipe de esas reuniones? ¿Sí has sido? La verdad, sí, mayormente en Nobel, Nobel, sí, por la fiesta cachimbos, en Pacíficos, la fiesta navideña, en Nobel también te han cambiado regalos, y es muy bonito, muy bonito, porque uno se demuestra identificación con el docente, en ese caso, y te da la cercanía, ¿no? Te da la cercanía en esa ocasión, ante ello. También lo mismo con respecto a la fiesta cachimbos, y en chimbote también, tampoco no voy a dejar tan nuevo de lado chimbota, ¿no? Cuando comencé a enseñar, también tenía mi grupo, bueno, grupo de rock, que se llamaba Los Karma, en ese caso, conformado por casi la mayoría de los docentes pres, pucha, ese era, era amostra, era amostra en ese entonces. Y también hacían fiesta cachimbos en chimbote, también a su estilo, pero fiesta cachimbos, en ese caso, también había, había, pues, momentos para reír, momentos para meditar, en chimbote también, esa identidad, que, como de alguna u otra manera, nos demuestra, en ese caso, fue la cercanía que nos tiene, y el valor, y el valor que nos tiene a los docentes pres en ese momento, en ese entonces, ¿no? Cuando llegó la pandemia, ¿cómo fue tu, cómo fue el impacto en ti, en tu trabajo, ¿no? En la parte de las clases. ¿Te costó la pandemia? La verdad, no, en esa ocasión, pero lo que sí chocó, fue, en ese caso, pues, y, y ahí viene una desventaja, en esa ocasión, con respecto a, en ese punto, se podría decir, con respecto a lo, se podría decir a lo, a lo laboral, ¿no? En ese caso, la, se podría decir, en la parte normal, en ese caso, de hecho, ahora en la pandemia, trabajaba en pocas, en pocos centros pres, pero se tenía, hartas horas, con respecto a ellos, pues, ahí, pero cuando llegó la pandemia, esas hartas horas, y es comprensible, porque, chocó, en ese caso, en el aspecto económico, de las, se podría decir, 15 horas que tenía, en un centro pre-X, solamente tenía, como máximo, dos o tres horas, en otra institución, en ese caso, de diez horas, tenía, en ese caso, una hora, se redujo a poco, se redujo a poco, menos mal que tenía, mi flujo de caja ahí, porque si no había llegado, la pandemia, prácticamente, había ido a otro país, a gozar de ello, pero de ese flujo de caja que tenía, lo tuve que, reutilizarlo, a base de cérmico, ¿no? Y serme conocido, despidí un año, ahí, serme conocido, despidí un año. ¿Alguna vez, alguno de tus alumnos, por decir, has tenido algún inconveniente, tal vez, o nada? Inconveniente con algún alumno, ¿en qué sentido? O sea, no sé, tal vez, un alumno, por decir, mucha bulla, y no te dejas continuar tu clase, o no sé, o tal vez, tú le das la mano, y se va hasta el lobo, hasta el cuello, se pasan de confesuros, también. No, no, hasta el momento no, pero sí, en ese caso, no ve letras, bueno, antes de, antes de la pandemia, sí, eran bien, 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 muy llangueros, tanto así que, en dos siglos, le dije a Ríos, le digo, Cholo, no me pongan letras, porque son muy bien, muy llangueros, y no me puso letras, ahí, aunque con bocas horas, pero, no creía letras, con letras, ya, en ese sentido. Chacoteros, ¿no? Bien chacoteros, Sí. Algunos. También, como se llama, había un grupo de letras, que no enseñé felizmente, pero ese grupo, en ese caso, sí, eran, recontra malcriados, se decía, con los profesores, con los auxiliares, pucha, ese grupo de letras. Y, claro, de otra manera, en ese caso, pues, a los CND le conviene, por una parte, porque hace poca pizarra, ya, pero de letras, ya que, doy esa palabra, pero, claro, no me gustan números, a los CND le conviene un poco más, porque, ni tan poca pizarra, pero, la desventaja, es que el alumno, mismo, se hace daño, para hacer bulla, no quiere prestar atención, porque hay, algunos que quieren progresar, pero, la mayoría, mientras hace bulla, unos para los platos, otro, como se dice, ¿no? También me tocó en ciencias, fue en el año 2019, antes del COVID, también había un grupo que, y eso fue innovela, había un grupo de chicos, que, hacían bulla constantemente, ya, pero yo tenía que editar, y mirándolos a los ojos, a cada rato, porque quedaban muy ahí, y tenía que separarlos, separarlos, porque sí, eran, recontra, bullañeros, recontra, y palomías de paso también, recontra palomías, y me contaron, pues, por ahí, según las malas lenguas, que esos alumnos malcriados, fueron expulsados de otra academia, no voy a mencionar qué academia es, pero, fueron expulsados ahí, ya, pues, sí, los habían aceptado, en nobel, pero no habían visto su historia, como se dice. Ah, no sabían, no sabían de que había sido expulsado. Ajá, porque si se habían dicho, en ese caso, no los dejaron entrar, ahí, ya, pues, claro, y también, los, de pre-quinto, los escolares, sí, son bien, muy angueradas, pero a la hora de ahora, como se dice, ¿no? Ellos mismos se hacen daño, y no hay problema, digamos. Exacto. Y con docentes, ningún problema, ahí, con docentes. Ah, con docentes, se podría decir, al inicio, si en ese caso, se podría decir al inicio, en ese caso, pues, ¿qué es lo que citó? Claro, claro. Ya, ahora, ahí la aceptan, ahí creo que va a entrar, ahí la aceptan, la aceptan, la aceptan. Ahí la aceptamos, ahí la aceptamos, y es mí, ahí está, aceptas a quien va a entrar a la reunión. Ajá, ahí me dicen si es que entra él aquí. Ahí está. Ah, no, todavía, todavía no entra, todavía no entra. Ah, eh, y como comento, ¿no? Ahora acá hay como comento, ¿no? Y como comento, ¿no? Ah, no, cuando docentes al inicio de clases, uch, así, como comenté, eso fue en Chimote, ¿ya? Había un teacher que enseñaba el mismo curso que yo, como siempre, ¿no? Profesor nuevo, jovencito, chivolo, pero dice, ¿no? Leo, ¿dónde vas? Ahí es el intermedio, ahí andas el intermedio, ahí es el intermedio, puta, me hacían horas, a cada rato. Hasta que, te mandaban a otra ola. Ajá, una vez me ha chorido, pues al siguiente ciclo, y, y sí, y sí que, y sí que me veía que bien, pues, lo que hice fue en clases, puse un ejercicio de tranca, pues, yo enseñaba lógica en ese entonces, y después de mí, justo entraba el profe de RM, en ese entonces, puse un ejercicio de tranca, pues, de RM, pues, y los chicos, les daba el reto, ¿eh? Ya, si no sacas un profe de RM, ya mejor que ni lo llame, a mí, yo sí estoy así, tiene ciclo, y, ¿acaso lo puedo hacer el profesor de RM? No lo puedo hacer, no lo, el que me hacía ahora, no lo puedo hacer, el que me hacía ahora, la verdad, ya pues, y, no lo he visto yo, así no me contaron los alumnos, a la semana siguiente, que me tocó, obviamente, ir a la semana siguiente, ya pues, al final de la clase, puse la solución, todo, y con corazoncito, todo detallado, pues, ahí, y decía, ahora adelante, anote, y sabe bastante, a lo mejor no lo jode, no lo jode más, ya no lo molesto, ya mejor ya no lo molesto, y, y ella me decía, profe, maestro, ahí, ahí, ya le decía, yo sí, yo sí, ya pues, ¿no sí? Sí. Ya había presionado un poco ya mi enseñanza, y, cualquier pregunta que me decían, no, eso sale así, ya está, y, ya, y todo eso, y otro punto más también, es, nadie es perfecto, por eso es lo que aprendí, el perfeccionismo, a veces, uno tiene miedo, de equivocarse, hasta en los ejercicios, y eso ya lo aprendí también bastante, cuando, eso ya va a la teoría también, por mi cuenta, claro, de los errores, uno, si uno hace errores, en la clase, por sí mismo, en la práctica, no pasa nada, en este caso, todos cometemos errores, nadie es perfecto, hay errores, pero, hay un montón, pero, si un error no se hace, no pasa nada, sigue al siguiente, sigue al siguiente, y sigue al siguiente ejercicio, y así, y así, y así, sucesivamente, ahí, también, eh, los docentes presen en este caso, si es que, uno, cree que, cometer error en clase está mal, no, un error, no te hacen en este caso, ni experto, ni novato, como se dice, y ya, también, eso es lo que aprendí, con respecto a los errores, eso fue con respecto a un chimbote, acá en Trujillo, una por otra, la verdad que no, ni un roche, aunque sí, tenía roche conmigo, porque, hay algunos alumnos, que en otra decía, no, mejor que dicte Leo Vanna, no que dicte el otro profe, y a veces como que, se envían un poquito de celos, o sea que, más me prefieran a mí, que el otro profe, como que, un poquito de celos quedan, en ese sentido, pero de ahí no, pero eso, eso siempre, yo me acuerdo, por decir, cuando estaba ahí, postulando, comenzaba a dictar, por decir, el huevich, Camilo, comenzaban a decir, Fran, Fran, que venga Fran, así comenzaba a molestarlo, o cuando, o cuando dictaba, por decir Luis Ríos, comenzaban a decir, asarte, 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 así, como chacota, algo así, igual ambos, ambos, tienen su estilo, y son buenos, no, no, ese estilo no, o sea, mejor dicho, que venga un profe, y dicten clases, y que los alumnos, quieran hacer fílamos, para que dicte, el otro profesor, o sea, una cosa de la joda, y una cosa que dicte, el otro profesor, eso es, eso es, eso es diferente, sí, y el profe que editaba, en ese entonces, escucha, pero yo no soy, maricocito para editar, pero yo no me hago así, solamente porque yo dicto, y tampoco yo no soy, truquero como este loco hace, yo hago tal, y cuando me vi en persona, maestro, ¿tú qué tal maestro? ¿qué tal? No voy a mencionar, quién es el profe, no voy a mencionar, quién es el profe, pero, sí, a ese profe, si era bien serio, en serio, por Dios, no, ala, no, de verdad, de verdad, sí, escucho. ¿Hasta cuántos alumnos, has llegado a tener, en el Zoom, máximo? La verdad, como máximo, 140, en un seminario del año pasado, en Nobel, sí, como máximo, sí, 140. Ah, ese es el seminario que, que tenía el reto de llegar a los 200, ese, o otro. No, eso ha sido, no, eso ha sido otro, eso ha sido el año, eso ha sido el año 2020, en agosto, por ahí, no, en agosto, cuando se creía que el examen era agosto, pero la embosegó a diciembre todavía. Claro, sí, sí, terrible, terrible. Sí, era terrible. Y lo mínimo de alumnos, ¿cuántos ha sido? Mínimo, uno, pues, la verdad, eso sí, en chimbote. ¿Uno? Pero, en chimbote, presencial, o cómo. No, presencial, claro, presencial. ¿Sí? Y dictaste normal, la clase. Claro, normal, me dicté, igual me iba a pagar mis horas. Claro, pero lo hacía. No, pero o sea, fue una clase, fue una clase así particular, con un alumno. No, era seminario todavía. Una clase particular. Nada que no. Seminar. Era seminario todavía, y ahí un alumno también en ese entonces, el doctor tuvo que decirme, le digo, por disculpas, diciendo que los alumnos no le pasan estudiados. No sé, pero metió un clara sin pienso, pero, pero eso fue en el año 2015, por ahí, más o menos. Ah, los inicios. Ah, los inicios, pues. Ah, los inicios. Y ahorita, antes del COVID, cuando habitaba en Chimbote, en Chimbote, yo pensaba que Chimbote era gente de la estudiosa, que maldita, no soy, no, la verdad, Chimbote es genio también en Chimbote, no sé, no sé, Chimbote, aquí hay que hablar mal de Chimbote, aquí hay que hablar de Chimbote, no, cuando fui a dictar en el año 2000, acá de la Sanda, cuando fui a dictar en Chimbote en el año 2020, en enero, por ahí, más o menos, antes del COVID todavía, antes del COVID, la cosa es que, sí, se llenó todo el salón que tuvieron que traer carpetas de otros alumnos para que escucharan mi clase. Para poner carpetas en el Pasadizo. Ah, en el Pasadizo, pues en Chimbote, ahí. como 20 alumnos tuvieron ya que retirarse porque ya no había espacio cuando viste el seminario ya. Pucha, vean desde el COVID. Y ese mismo día tuve que viajar a Trujillo para editar el seminario nocturno y Nobel todavía. Y en dos aulas todavía. Así, imagínate ese mismo día en el Nobel en la mañana, almorzar como loco, viajar a Chimbote, dictar en la tarde, cenar como loco, ir aunque sea al baño, aunque sea, y luego regresar y seguir dictando. Uy, imagínate dictar desde las 7 de la mañana hasta las 7 de la mañana del día siguiente sin parar. Mi único descanso solamente era viajar nomás de bus en ese entonces. Mi único descanso. No, pero yo lo llamo buena etapa al inicio del 2020 porque era muy bonito, muy bonito las enseñanzas, el personal, como que se tenía un presentimiento que algo iba a venir y que iba a cambiar todo. Que era el COVID prácticamente. O sea, ya se hablaba ya en el mundo pre ya se hablaba. Yo dije una vez, inclusive, antes de que sea tendencia en las noticias, yo había publicado en mi Facebook personal inclusive, y fue la noticia en IRT, primero lo vi en inglés, luego lo vi en español, que una nueva neumonía desconocida estaba proveniente en China. Ya pues, yo en mi mente dije, pucha, será el apocalipsis, digo así de broma. Lo publiqué, la gente, pero la gente en ese caso, disculpando la palabra, como la web, unos sorpresivos, no cree en sus inicios. Claro, dijeron, es China, está lejos, habrán dicho. Sí, y hasta que un 15 de marzo de 2020, igual COVID. Acá, no, perdón, 15 de marzo fue inicio de estado de emergencia, igual COVID el 6 de marzo. Nos encerraron, nos encerraron en marzo. El COVID llegó el 6 de marzo, yo bien recuerdo fechas exactamente, fechas del 6 de marzo, fue una semana antes del examen de admisión, así que fue... El examen fue el 9. Ah, el 9, pues, ajá, sí. Y después ya, fue la fiesta cachimbo, yo me acuerdo todo, pues, yo me acuerdo todo, la fiesta cachimbo, y después, plum, la encerrona. Pucha, ya, sí, pucha, ya fue mi etapa de crisis, la verdad, pero, como os dice, sí, imagínate que escoger una gráfica mitad patrita así por abajo, y luego de ahí, otra vez, recuperas, recuperas, como es un daño. Así fue, y creo que la mayoría de las acciones también fueron así, y todo ello. Puedo dar en este caso un comunicado a mi querido Bachi, si es que me lo permites, claro. Dime. Ah, sí, también como te comento, antes que nada, pues, en este caso, quisiera dar un agradecimiento, en este caso, un amigo, un colega, que en paz descanse, en este caso, que es el profe Jorge Saavedra, pues, 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 él falleció, creo que un par de días atrás, es docente de Sepunt, también de razonamiento matemático, yo cuando comencé a enseñar, en mi etapa de docente de pre, ¿no? En este caso, él también había, y también Pascal, había conocido a esa persona, y, qué decir, muy buena persona, muy sencilla, muy chévere, de verdad, y, bueno, pues, espero, pues, que Dios Todopoderoso lo tenga en su gloria, a él, y que nos bendiga, en este caso, a todos nosotros, y que los recordemos, como un docente, un gran amigo, y un gran personal, aprovechando, obviamente, la transmisión, en vivo, ¿no? Y, el mensaje que, porque eso de acá se va a subir en YouTube, ¿no? De acá de luego, ¿no? Sí, todo el día. A mí también me enseñó el profesor, también me enseñó el profesor de Sepunt, y, y también, pues, en Pascal, también lo, lo volvía, a ver, ¿no? A todos, en esa celda. Es decir, ha sido lamentable, le da mucha fuerza para la familia, para los amigos, para todos. Sí, pues, y todo ello. Claro, y así es, pues, ahí. Sí, que me descanse, ayer me comunicaron, me dijeron, pues, que, no sé, yo había tenido cáncer, algo así, me comentaron, y ya, pues, eso fue lo que, lo que pasó. La verdad, sí me impactó bastante, el alma, cuando me enteré, obviamente, desde su fallecimiento, pucha, ya, pues, pero también hay que comprender que nadie es eterno, de alguna otra manera, también a nosotros nos tocaríamos en ese momento, ¿no? Pues, pero, y agradecer que estamos cada día más vivos que nunca, se me hace sentir, ¿no? exacto. Exacto. Así me creía, Bache. ¿Cómo está tu, tu cargo, tu cargo horario? Totalmente. Ahorita, con decirte que tengo dos días libres y por las tardes, ya creo que más que es suficiente. Más. Está repleto, repleto. Y este, por decir, viernes, normal, hoy día se ha podido libre. Hoy día se ha podido, porque hoy día sí tenía libre, pero mañana sí iba a editar, toda la, todo el día, por decir, y el domingo también. Sí, entiendo. Yo he visto que tienes tu, tu Instagram, también tienes una, una página de Facebook, ¿esos están activos, esas redes tuyas? Sí, sí están activos. Mi Instagram sí están activos, mi Instagram como Leo Banda, ¿qué más también hace caso? Eso, eso lo pongo en la descripción del video, el Instagram, la página de Facebook. Ajá, sí. ¿El número también o es reservado? No, el número sí es reservado, el número. Ya. Entonces el Instagram y la página, pero la página, ¿no lo tienes tan activo o sí? No me he percatado. Página de Facebook, Leo Banda. Música dice, Música, música, música. En la página de Facebook, del Leo Banda. ¿O no es tu página? Ah, no. No, Leo Banda sí, ahí sale igualito, sale igualito que mi, que mi perfil de Facebook. Sí, sí. Sí. ¿Y canal de YouTube no tienes? No, canal de YouTube no, por ahora no, por ahora no. Por ahora no. Sí, por ahora no. Exacto. ¿Alguna anécdota que tengas de la PRI? Tal vez, que quieras compartir con nosotros. ¿Anécdota de PRI? A ver, vamos por acá. A ver, anécdota de PRI, a ver aquí, de verdad, con varias, pero a ver, déjame, déjame ver una anécdota de PRI, a ver acá, a recordar, quiero recordar acá, algunas anécdota de PRI, a ver aquí. No me pasó, pero sí, en ese caso le pasó a algunos, a algunos amigos, en ese caso, pues en esa ocasión, que, a ver, a ver, a ver, a ver aquí, eso te pasó a algunos amigos, a ver, me explico. A ver, déjame ver aquí, déjame ver, ya, la cosa es que, en Chimbote, eso sí, en Chimbote, sí, en Chimbote, en ese caso, pues, habían bajado, ¿cómo se llama, pues, mis amigos, pues, ahí? Y en Chimbote hay un pasadizo, que es por orejas. La cosa es que mi amigo, en ese caso, pues, salió, me imagino, pues, que se habrá olvidado, bueno, que ellos estaban ahí, y los dejó encerrados ahí, a ellos, y mis dos amigos, en ese caso, que también son colegas, se quedaron encerrados, y tuvieron que dormir en las escaleras, ahí, hasta el día siguiente, se quedaron a la puerta. O sea, si había un temblor o terremoto, sobrado, ya estaban en su casa. Esa es la primera anécdota. La otra anécdota, déjame ver, más anécdotas, más anécdotas, más anécdotas, de acá, para la verdad, no me acuerdo, ninguna anécdota, a ver acá, la otra anécdota, también puede ser, de Charapo, también que vimos una vez, en el mirador, año 2015, y la cosa es que, él había engañado, con cien soles falsos, cien soles falsos, ¿no? Le dieron a él, cien sol, ajá, y al final, se percataron, que era cien soles falsos, pucha, ya pues, ya, ya te imaginas, que se imagina, Charapo, perquisición, y está como eso, sí, cien soles, más, ajá, sí, una vez, Charapo, me prestó, cien soles, también, y cuando le fui a pagar, me dijo, uy, ni me acordaba, que te había prestado, tienes contacto, con Charapo, ¿verdad? que yo, la última vez, lo vi el año pasado, en elecciones, no le he visto, y yo también, pero yo no le voy a Charapo, ya, sí, no, no lo he ubicado, bueno, y esta, esta entrevista, a la parte de las, de las preguntas picantes, vamos a hacer unas preguntas, suaves, ya, Leo, picantes, si tú gustas, la respondes, si tú gustas, la respondes, si no, si no, no, suave, no más, suave, tranquilo, vamos relajado, ya, a ver, vamos, dale, la primera pregunta es, a ti que, que veo que, que te gustan los ánimes, y todo eso, tú te consideras, pues, un otaku, antes me consideraba, no, antes me consideraba, porque, bueno, era, recondra fanático de ánime, desde la adolescencia, vi hasta mis 17 años, televisión, pero ya cuando vine acá, vivía Trujillo, ya me alejé, todo lo que es la tele, o sea, el cable, el documental, todo ello, porque, sentía que mucho me distrae, hasta ahorita, miro ánimes de vez en cuando, pero no suelo mirar mucho, como antes, porque, dejo, soy consciente de que dejo de hacer, algo productivo, así que, así que no miro ánimes, pero si escucho música, se puede decir que, se puede decir que sea medio otaku, medio otaku, pero no, sin rociano, medio, ajá, muy bien, muy bien, una preguntita, así suave, nada más, otra pregunta suave, puede ser, no tengo hecho ninguna broma, en la p, a ti, ninguna broma, en qué sentido, no sé, tal vez, a veces alumnos, no sé, escriben en la pizarra, o, o lo, lo mancha la pizarra, ahí siempre es revoltoso, no sé, no sé si te ha pasado, felizmente no, felizmente no, si se podría decir que, entra la beba army, pero la beba, si, si consideramos a la beba army, que entra en clases, bueno, se podría considerar eso, no pasa, a ver, eso, no han entrado en tu zoom, a veces, si hacer de eso, sí, la beba army, sí, cuando yo, digo, seguro que la beba army, ya, señores, cambia de zoom, y listo, y cuando anda la beba army, señores, cambia de zoom, y ya, y listo, y cambia de zoom, ajá, claro, bueno, está bien, está bien, y así pues, esas preguntitas, también, ¿no? Suaves, tranquilas, no sé, tal vez tienes alguna pregunta picante, que me quieras hacer, yo respondo, sin filtro, no tengo preguntas picante, no tengo preguntas picante, no hay preguntas picante, está bien, ¿has probado la, la pizza de, de, de Roger Chingay, ¿verdad? ¿Has probado la pizza de Roger Chingay? Ah, sí, 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 es rico de su pizza, pero no sé por qué, no está haciendo lengua en la pizza, se extraña más, ¿ya no ya? Yo no, yo no veo que publica lengua, la lengua en la pizza, pero sí, 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 buenazo, buenazo, ah, tú dices, una frase, tú dices, buenardo, ¿no? que, me refiero a buenazo, pero, ¿cómo nació eso? ¿copiaste de alguien, o es tuyo también? No, como tengo amigos, también extranjeros, y como siempre dicen, buenardo, buenardo, se me quedó, y deciden en ese caso, compartirlos, sí, para amistades. ¿Tienes algunas otras frases? ¿o no? Frases, a ver, código lagardo, buenardo, o sí, yes, la típica frase, que me falta estar copiando, de un video viral, que dice, no pares, por favor, dame más, ame feliz, sí, gorro de árbol, ¿has visto el último, el último viral de, del, 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 del leder, que han sacado? Ah, dime lo pasa por, por whatsapp, dime lo pasa, que le dice, tú eres, dime, ¿tú eres empresario, o eres empleado? Si eres, si eres empleado, no me hables, si eres empresario, ahí sí. Ah, ¿cómo se llama en este caso? Del leder. Del leder, del leder. Esos son la muerte. Cada vez salen, salen así, siempre virales, ¿no? Nunca te has hecho viral por algo, tú. Todavía. Viral por algo, en la pre, la pre que me han publicado, ¿cómo se llama? Algunas clases mías, algunas han ido explicando, también las demotimias, y calla ching el cabrón. Más que trae, en la pre, en la pre no me acuerdo qué año fue, pero fue también el 2019, promedio por junio para él. Uy, ya son las duras intensas, pero de ahí no, de ahí no para tanto. Ah, ya. Bien, este video, lo van a ver mayormente, gente que está postulando, que quieren conocer un poco más de su docente siempre, porque tú entras a clases y es full práctica, ¿no? Full teoría, full RM. Y acá con este video van a conocer un poco más de ti. Y pues quisiera que les des un mensaje para todos, para todos los muchachos, para todos los que están postulando. Ah, bien, bueno. Bueno, entonces, como mensaje, bueno, pues a los chicos, a contarles, pues no, en este caso, mi suceso, mi aconsecimiento, mi historia, pues espero que saquen algo de mí en ese punto, pues no, si de repente les habrá algo, salió algo, ¿no? pero más que todo, mensaje señores, si tienes algo que te propongas en algo, si tienes algo, por ejemplo, no sé, quiero ser tal, pero si esa propuesta te sale de corazón, dale temprano y si tienes esa meta, siempre esforzate en lograrlo, si tienes esa meta. Si alguien te dice, no puedes, nada es caso, solamente darle nomás en ese punto, si alguien te dice en esa ocasión, no, pero tú no tienes en ese caso, no, aunque no te salga al inicio, pero se pule como se menciona, ¿no? Y ya, lograrlo, y como decíste, no por miedo a fallar, se va a dejar de intentar. Si mira el éxito, arriesgarse y darle mucha dedicación a ello. Es lo único que puedes ser campeones. Exacto, exacto. Muy bien, tengo otra pregunta picante, ¿ya? Perdón. Que es sobre un post que me enviaste donde me dijiste ya llegó tu competencia, mira, 100% gratuito, que era, ¿cómo era? Mensualidad cero. ¿Mensualidad cero? Sí. Ah, no lo puse para chacotear nada. ¿Sí te acuerdas? Ah, sí, sí me acuerdo. Al final era mensualidad cero, pero matrícula cien soles. Ah, ¿que sí? Ah, sí. ¿Que sí? ¿No sabías? No. Es por clases grabadas, mensualidad cero, pero matrícula cien soles. Ah. ¿En serio? Porque yo dije también, ya pues, o sea, cero, ¿no? Lo publiqué y comenzaron a escribir a la página y luego me empezaron a decir, no, pero la matrícula es tanto, güey, la mensualidad sí está cero, pero la matrícula cien soles. y ya, sí me acuerdo de mí. Y así, y así, pues Leo, bueno, ha sido un gusto conversar contigo, te conocí un poco más. y ya pues, ¿a quién quisieras ver por aquí? Por aquí, ¿a quién quisieras ver? A ver, ¿a si está o se fue ya? Ah, no, estamos grabando aún. No, o sea, quisiera ver aquí, ¿a quién más quisieras ver por aquí por esta entrevista? Y estoy pensando en Raúl León. Quiero, quiero tenerlo acá, en esta parte. O sea, esta sección es el Exponiendo Profesores, donde tratas de dar a conocer, pues, a los alumnos sobre sus docentes, ¿no? Cómo es que han llegado, dónde están enseñando, qué no es de la noche a la mañana, pues, por decir, tú primero empezaste en una academia, luego en otra sitio, fueron a dar oportunidades. Tú también fuiste, pues, demostrando, ¿no? Y, por decir, en Machime, publicaba tu cara nomás, tu post, ya la gente comenzaba a llegar, y luego van a andar así, que es lo que yo quiero, yo quiero. Entonces, comenzaban a llegar y se llenaban. gracias. Ah, gracias, gracias. Entonces, tú, ¿quién crees que te puede venir por acá? También así, para entrevistarlo. Ah, pero entre yo. o de quién quisiera conocer su historia. De docente, ¿no? De docente, ¿no? Hay historia, a ver, aquí. A ver, puede ser de Iparraguirro, puede ser de Lagramonte, también, en ese caso, su historia. También puede ser. O si no, a ver, ¿quién más? A ver, de la Cristian Altamirano, también puede ser. También. Ahí, de la, de la loquita Cristian. De ahí, Cristian, la de la profesora de Joana, también puede ser. ¿De los que me he mencionado? También puede ser. ahí lo voy a, lo voy a, lo voy a ver. Exacto. Entonces, la extensión, pues, se hace, se hace de manera pública, ahí, para Lagramonte, ¿no? Ronald, con Ronald a veces converso también. A Ronald también le envié mi video, de ese DRM que te digo. También le envié. Ah, acá. Me dijo, y de ahí Ronald sacó videos en su canal de YouTube, pero, solo subió cinco videos, en su canal, Aprende con Ronald. Ah, ¿sí? Y solo tiene cinco videos. Sí, tiene, tiene ahí su video. Y ya, 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 ya ha perdido el rastro. Pero, bien, ¿ah? Muchas gracias, Leo. Yasmín, ¿estás por ahí? Yasmín es la que se encarga de grabar. Yasmín, ¿estás por ahí? A ver si, si, ya se fue a dormir. Sí, ya se fue a dormir ya. ¿Ya estás? Sí, estoy acá. Ahí está, Yasmín, ahí está. Muy bien, Yasmín. Tal vez tienes alguna pregunta, Yasmín. No, no. Muy bien. Muy bien. Entonces, yo despido, aquí, pues, esta sección, que ha sido sagrado, en la descripción, voy a dejar, pues, todas las redes, voy a dejar todas las redes del profesor Leo, el Instagram, la página de Facebook, para que puedan conocer más de su trabajo. Muchas gracias, Leo, muchas gracias, Yasmín, y eso ha sido todo. Ah, su código lagarto, su código lagarto. Exacto, su código lagarto. Exacto, su código lagarto. Hasta la próxima. Hasta luego.